¡Hola! Bienvenido a Dodo's Dishes. Hoy, episodio 4, coctel de camarones. Vamos a empezar con una cebolla roja mediana. La vamos a cortar en cubitos. Reserva una capa de la cebolla. La vas a usar después. Ahora, cortando un pepino. Yo le quito las puntas. Cortémoslo a la mitad. También, vamos a estar cortando el pepino en cubitos. Y ahora, cortemos un tomate. Asegúrate a usar un cuchillo con buen filo. Si querés, puedes cortar una pieza a la vez. Solo ten cuidado. Si tu cuchillo no tiene filo, existe la probabilidad que se puedan mover los pedazos. También vamos a cortar el tomate en cubitos. Y ahora, para los limones. Asegúrate a presionar los limones con fuerza para poder sacar la mayoría del jugo posible. Solo necesitas dos limones para la receta. Pero acá tengo extra, por si en caso alguien quiera un poco más. Y ahora, para el cilantro. Solo le vamos a dar una cortadita bien rápida. No queremos los pedazos muy grandes, pero tampoco necesitamos hacerlos muy pequeños. Ahora, vamos a cortar unos avocates. Yo voy a usar entre dos a tres avocates. Pero si querés, puedes usar más. Ten cuidado cuando quitando la pepita. Si no te sentís cómodo usando un cuchillo, usa una cuchara. Es mejor un segundo más que un dedo menos. Ahora, con una cuchara vamos a sacar el avocate de la cáscara. Y también lo vamos a cortar en cubitos. Pero esta vez no lo queremos cortar tan pequeño. Ahora, en una olla con agua vamos a agregar tres ajos pelados, dos hojas de laurel seco, un poco de pimienta negra entera, un poco de chile rojo en seco, y un poco de sal. Cuando ya se haya calentado el agua, agrega los camarones. Los camarones se cocen bien rápido, entre dos a tres minutos. Uno puede saber que ya están cocidos cuando estén rosados y se hagan un poco más pequeños. Pero la mejor forma de saber es probando uno. Cuando ya estén cocidos los camarones, sácalos del agua. Y en un plato, agrégale unos cubos de hielo para que se enfríen más rápido. Reserva entre una a dos tazas del agua donde se cocieron los camarones. Ahora, en un trasto grande de vidrio. Primero agregamos como una taza de ketchup. Después como una taza y media del agua donde cocimos los fideos. Y una taza o taza y media del jugo clamato. Es como una bebida de tomate. Agrega otra taza a dos tazas de ketchup. No queremos que esté muy gruesa la combinación. Le voy a agregar el jugo de dos limones. Y un poco más de salsa de tomate. Cuando ya tenga esta consistencia, un poco más gruesa que agua, agrega dos tercios de todos tus vegetales. Después le vamos a echar un poco de salsa inglesa. Y ahora ya puedes agregar los camarones. Idealmente ya es enfriar. Agrega mitad de tu cilantro. Y ahora combina todo junto. De último, echamos el aguacate. Lo echamos de último para que no se despedace en todas las veces que combinamos los ingredientes. Ahora con un poco de plástico, queremos cubrir el trasto. Esto va a prevenir que el aguacate se ponga café. Vamos a meter el trasto en la refrigeradora. Por mínimo 30 minutos. Idealmente una hora o más. Uno puede hacer este plato por adelantado y tenerlo listo en la refri para el almuerzo o la cena. Acá tengo dos vasos de vidrio de cóctel de camarón típico. Pero cualquier plato hondo se puede usar. Ahora con los vegetales que nos quedaron extra, se los podemos echar hasta arriba. Y agregamos un pedacito de limón. Repite el proceso con el segundo vaso. Y finalmente, un poco de cilantro. Y así de simple, un delicioso y refrescante cóctel de camarones. Gracias por ver, espero que te guste. No se te olvide de dejar un like y suscríbete.